Sacudís la cabeza y tu boca cerrada va mirando chispazos de madrugada Te acercas despacio a la ventana a espiar vidas desencajadas Vos sabés muy bien que es lo que querés Tener las cortitas llorando a tus pies enjaular cenizas, perseguir tribales Cortar las boletas mezclando ideales Ya nunca más Esconderás esa panza Cuando te des cuenta que cumplís sin cuenta todos esos asados ya no tendrán vuelta Todos salieron Del placar de menopo ¿Qué estuviste haciendo todos estos años? Comprando estampitas, conociendo el paño Dejando mujeres en el precipicio Dando prestada gracia por los servicios Silbando manadas Pescando huelles Carne podrida Pasto de reyes Y sabes, sabes, que es lo que querés Si razonas o chamuyas Si caminas o corres Ya no sos el mismo El que comía y bebía Y seguía y seguía Y decía que no dormía Diez días Esa carrera Terminó Os me he enterado De qué pasó Y trabajas, trabajas Pero no logras un ascenso Un descenso Salir del veraz Salirte del molde Salir de reviente Salí con la mujer del jefe Pero vos sabes, sabes Que es lo que querés Ser un gato con siete vidas Una digna vejez Tu destino siniestro Yo por supuesto Que podías Vivir con lo que tenías puesto Caíste sin prisa Lustrar el autito Regar la quintita Y de cuando en cuando Usar la pastillita Todos vieron El susto Y vos limpiando Nene El destrozó Su cara deforma En cuestión de segundos Pisa y mata Pa' resolver tus asuntos Mientras cambia su alma El mar es nocturno Pollo comprime Por la paz ¡Gracias! No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!